Hola, muy buenos días ¿Cómo andan? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube ¿Cómo andan? Yo recién me levanté Estoy cansada todavía Me lloré, me lloré Me lloré recién Estuve en la casa, no sé de quién es La recién Hoy Me voy a ir a casa de mis abuelos Y entonces Entonces Hoy me voy a recibir mi video Entonces voy a recibir este cortito chiquito Después Voy a recibir otro video el lunes O el martes O el miércoles, o jueves, o viernes Y falta muy poco Ya para mi cumpleaños Cumple 26 de junio Bueno Así que los veo en el próximo video Adiós